18.905 estudiantes de escuelas oficiales rurales y urbanas se beneficiaron con el programa de alimentación escolar PAE durante el 2018, así quedó establecido en la jornada de socialización de esta iniciativa con la comunidad educativa. Hoy estamos haciendo entrega del proyecto del servicio de alimentación escolar para estudiantes del sector educativo oficial de Barranca Bermeja, proyecto que está financiado con recursos de incentivos a la producción por regalías, entonces es un proyecto que se presentó ante el OCAT y se aprobó, se hizo una contratación, se ejecutó y hoy día estamos liquidando y entregando en buen término el proyecto. Mantener la cobertura en 2019 es el objetivo del gobierno para garantizar también la continuidad escolar. Con estos 18.905 chicos lo vamos a financiar a través del proyecto de regalías, estamos esperando que la otra semana se reúne la Secretaría Técnica del OCAT y aprueba el proyecto, ya está revisado, visado y solamente necesitamos el acuerdo, el acta y acuerdo del OCAT. Para Marlon Camargo, líder de cobertura educativa, se cumplieron las expectativas en el programa PAE. Hemos cumplido con el 96% del proyecto y se explicaba en el evento que esto se da por el tema de que nosotros pagamos de acuerdo a la ración servida, preparada y servida y en este caso, pues por el mismo contexto de la normalidad académica en su momento, pues nos da que alrededor de un 4% de la población de las raciones no fueron entregadas en su momento por la misma normalidad académica. Según Camargo, desde el 21 de enero de 2019, cuando inicie el nuevo calendario escolar, se garantizará el programa de alimentación. El gobierno local invirtió en 2018 10.300 millones de pesos en operación e interventoría del PAE.